En Táchira, comerciantes y productores agropecuarios se declararon en emergencia ante el incremento de los impuestos municipales y las importaciones de rubros como la carne. Javier Faría nos amplía. Los comerciantes del Táchira rechazaron el incremento entre el 70 y 300% de impuestos por actividad comercial en el municipio de San Cristóbal. Están llamados al cierre, desempleo y desinversión. Las empresas que logren pagar lo que la municipalidad pretende por esta ordenanza están poniendo en compromiso sus propias finanzas y ello puede hacer que en el mediano plazo muchas empresas se vean obligadas a cerrar sus actividades comerciales. Denuncian que el gobierno fiscaliza en algunos municipios y en otros no por complacencia política. Productores agropecuarios de Seboruco, La Fría, La Grita, Andrés Bello y El Cobre rechazan la importación de carne. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos cubriendo en un poco más del 64, 65% el consumo nacional con carne importada. En nuestro estado esa cifra se mantiene. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Benevisión.